Está con nosotros Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien era contendiente dentro de este proceso. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu teleauditorio. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Veíamos su mensaje del día de ayer, después de conocerse los resultados, y usted señalaba que le hubiera gustado más flexibilidad en el tema de las firmas. ¿Cómo sería esto, Francisco? Bueno, como escuchaste también a los cuatro compañeros y compañeras que quedan dentro del Frente Amplio por México, pues hubo un sinnúmero de dificultades para muchos de nosotros para poder echar mano de lo que viene siendo el sistema para la recolección de firmas. Y si bien es cierto, tuvieron que hacer ajustes también en ese mismo sistema, pues debieron haber sido más flexibles al haber permitido o más días o, en su defecto, haber sido más eficientes. Y me refiero en sí a los técnicos, ni siquiera a los consejeros, ni siquiera a los organizadores. Me refiero a los puros técnicos. Y es ahí donde hubo un sinnúmero de dificultades. Por eso que me refería yo el hecho de que me hubiera gustado, hubieran sido más flexibles. Así como lo fueron con el sistema, pues también con el tema de las firmas. Además, aquí lo que te puedo decir es que fue un trabajo titánico de todos, bajo los tiempos y términos que se determinó por parte del Frente Amplio haber logrado ese número de firmas, más de un millón novecientos mil firmas. Pero aquí yo creo que se está perdiendo de vista algo, Carlos, que esto no se trata de la candidatura de un hombre o de una mujer. Esto va más allá, inclusive, de las fuerzas políticas. Es el hecho de la participación de la gente. El hecho es un hecho histórico. La integración de las fuerzas políticas con la ciudadanía organizada que está participando activamente para poder elegir a un coordinador que estará encabezando este gran movimiento que estamos viendo y que va a tener un resultado muy favorable y no tengo la menor duda para el 2024. ¿Cuál será el papel, entonces, a partir de ahora de Francisco Javier García Cabeza de Vaca dentro de este proceso? Que no exista confusión. Yo sigo participando activamente, no solamente en mi partido, sino me han invitado a ser parte de una de las mesas del Frente Amplio por México. Les agradezco la invitación, pero como lo hemos manifestado, esto no se trata de la participación de un hombre o una mujer, es la participación de todos, y eso es lo que está haciendo la diferencia. Mira, Carlos, hay quienes quisieran que el Frente Amplio por México desapareciera o que no funcionara. Tan está funcionando que hoy en día somos tema de referencia a nivel nacional. Cada vez son más los ciudadanos que están participando activamente. En lo personal, yo estoy muy contento y agradecido con toda la gente que me apoyó, cerca de 200 mil firmas, que por cierto, fue Tamaulipas casualmente el estado que más votos aportó al Frente Amplio por México, solo por debajo de la Ciudad de México. Eso demuestra la gran participación que hubo por parte de la ciudadanía y en el caso muy particular de mis paisanos en Tamaulipas, el cual les agradezco infinitamente. Entonces, que no haya confusión, vamos echados para adelante, vamos a seguir fortaleciendo al Frente Amplio y sumando más ciudadanos para que participen activamente en este proceso. Por cierto, hablando de esto de las firmas, pues usted obtuvo muchas, me llama la atención y le tengo que hacer esta pregunta, ¿cómo le hizo para conseguir tantas firmas si no lo vimos como los otros aspirantes viajando por el país? Pero ojo, Carlos, además hay que recordar que los aspirantes no anduvimos casa por casa y puerta por puerta, fue con voluntarios, fue con los promotores y sobre todo a través de las redes sociales. Y si tú ves la participación de un servidor en las redes sociales con mis equipos en diferentes partes del país, pues los resultados están a la vista. Ese es el gran reto que tuvimos nosotros, que a pesar de ser un perseguido político, a pesar de no poder hacer activismo como lo hicieron el resto de mis compañeros y no estábamos en las mismas circunstancias, pudimos obtener 200.000 firmas. Es que yo por eso te digo que estoy muy agradecido por las muestras de apoyo y sobre todo de confianza que depositaron a mí miles de personas en todo el territorio nacional. Nosotros recabamos firmas, no de 17, de 18 estados de la República que superaron los mil votos y más aparte pues llegamos a cerca de 200.000. Ahí es donde había una regla que establecía que no podía haber más de 20.000 firmas en un solo estado. Por supuesto que mis paisanos fueron los que más me respaldaron y ahí sacamos cerca de 80.000 firmas. Entonces es ahí donde se hace la diferencia. Sin embargo, te repito que esto es parte de una participación histórica, de un movimiento histórico que se está viendo y que yo en lo personal voy a seguir impulsando y apoyando con la participación de la ciudadanía. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por esta entrevista y veremos cuál será los siguientes pasos y el papel de Francisco García Cabeza de Vaca en este proceso. Gracias. Gracias a ti. Que pases buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.